Hola, estamos en un nuevo video y bueno, de hoy aquí tengo un pichocito liebre que lo agarre en el campo, aquí lo tengo estuve con mi tío, agarrarme las vacas, agarrarme las vacas y voy así caminando y está el pichocito liebre ahí lo agarre y lo tengo para acá para el caso y como ven, aquí está, tendrá uno, no sé estaba así nada más, estaba solito, solito está lleno de liebre este pichocito pues ahora, después yo lo voy a soltar acá quiero mostrárselo a personas, acá lo voy a guardar acá, porque se lo quiero mostrar a las personas así que lo vamos a guardar aquí mírenlo como está, pobrecito y ahora le vamos a dar pasto y esas cosas como las leen, ahí está le vamos a poner una lonita acá para que no lavar la lluvia vieron como hace ahí, mírenlo, mírenlo no sé que estará tratando de hacer tratando de escaparse pues bueno, espero que les haya gustado el video no olviden darle like, suscribirse y compartir adiós